¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más y en el video de hoy te mostramos algunas de las películas de terror que fueron basadas en hechos reales así que quédate viendo todo. Este video empezamos. La matanza de Texas. La trama está inspirada en Ed Green. Un asesino en serie. Especializado en robar tumbas aunque no en la zona de Texas Estados Unidos sino en Wisconsin Jane era un hombre muy peligroso que conservaba cadáveres para hacer de todo con ellos incluso trajes enteros de piel humana. Este sanguinario argumento sembró tanto terror y fascinación en la industria del terror que a la fecha la masacre de Texas ha dado pie a varias continuaciones. El conjuro. Basada en hechos reales narra los encuentros. Sobrenaturales que vivió la. Familia. Perrón en su casa de Rhode Island a principios de los 70. Lo que muchos ha. Impactado es saber que la cinta está basada en hechos reales pues los Warrens y existieron. En realidad y se hicieron famosos en el país del norte por dedicar sus vidas a conjurar y cazar fantasmas y espíritus. Malignos en distintas casas estadounidenses. El exorcista. Tras el exorcismo más famoso de la historia del cine se halla un suceso real. Y sorprendente cuyo protagonista aún vive. Oculto en el anonimato la novela El exorcista. 1971 y el largometraje. Homónimo. 1973. Se inspiraron en un caso documentado por la. Iglesia. El supuesto endemoniado fue en realidad un niño a quienes los investigadores e historiadores llaman simplemente Robbie y al que le sucedieron cosas extraordinarias y para los curas que le custodiaron incomprensibles tanto como para que las autoridades. Católicas de Washington aceptaran que se le sometiera a un exorcismo. Camino hacia el terror. La mayoría de las personas que amamos el género de horror. Conocemos la película El camino hacia el terror. Un filme que sin duda te deja con los. Bellos de punta al ver sus escalofriantes y crudas escenas. Sin embargo la realidad es. Mucho más terrible que la ficción. La saga se encuentra en una familia de caníbales. Deformes que cazan a todas aquellas personas que tengan la mala fortuna de cruzarse en su. Camino. Conforme pasaron los años los deformes mostraban comportamientos salvajes debido. Al aislamiento tuvieron hijos y cuando crecían cometían incesto todos mantenían relaciones. Carnales entre ellos hermanos con hermanas padres e hijos. Esetera. Procreando nuevas. Vidas y aumentando cada vez más la familia. Chucky el muñeco asesino. La historia de Chucky. Está conectada con un muñeco llamado. Roberto. Que perteneció al pintor Roberto Eugenio Otto. Y que actualmente vive en el. Fort. Heast Martello Museo en King West Florida. De acuerdo con la leyenda Roberto fue entregado. Al pintor como un regalo en un 1903 cuando era niño. Y provenía de una mujer que había. Trabajado para la familia. La mujer supuestamente había sido maltratada y aprendió a usar. El vudú para vengarse de quienes la dañaron. Pronto cosas extrañas comenzaban a suceder en. La casa muebles que se movían juguetes destrozados. Y Eugenio siempre era encontrado. Temblando de miedo en un rincón cuando esto sucedía. Y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo. No olviden en suscribirse a este. Canal y activar las notificaciones y dejar un pulgar arriba y compartir este vídeo. Comenta cuál fue tu película favorita. Me interesa saberlo. Gracias.